La última dosa, la más rápida del show. Bien, bien. ¿Se fue el enemy? Bien. Fácil por ahora. Fácil por ahora. ¿Se fue el mamá? ¿Se fue el mamá? 45 segundos. ¡Paga! Paga, no la puedo perder. ¡Último minuto! ¡Baba! ¡Qué tiene medio! ¡Último minuto! ¡Espacito! ¡A recording! ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Entra la mano! Gracias por ver el video.